Yo solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú y yo soy por la eternidad Oh cuán dulce es el estar en tu presencia Dios Y todo mi ser te anhela solo a ti Señor Me acerco al lugar de comunión Mi corazón será tu habitación Yo solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú y yo soy por la eternidad Suficiente es el amor que todo dio por mí Nada importa más que las riquezas que hay en ti He visto y he probado una vez más Que nada se compara a tu bondad Solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú y yo soy por la eternidad Solo quiero estar donde tú estás Solo quiero estar donde tú estás Llévame al lugar de intimidad Con mi vida quiero adorar Tú y yo soy por la eternidad Tú y yo soy por la eternidad Tú y yo soy Jesús ¡Gracias!